Con el objetivo de que los teléfonos móviles reportados como robados no sean activados dentro y fuera del país, las compañías de teléfonos celulares firmaron un acuerdo para evitar que esta práctica delincuencial siga afectando a la población. El robo de celulares en el país se ha vuelto uno de los delitos más denunciados por la población salvadoreña. En El Salvador en los últimos cinco años hemos tenido unos datos de aproximadamente 1.607.000 reportes de robo de celulares o de hurto. En su mayoría los aparatos móviles son comercializados dentro y fuera de nuestras fronteras. Evitar esta práctica hizo que las cuatro compañías de telefonía móvil y fija firmaran un memorándum de entendimiento con la CIGET y la Organización de Operadores Móviles a Nivel Mundial, GSMA, por sus siglas en inglés. Que todos los operadores de El Salvador se pongan de acuerdo en compartir la información de los terminales robados y que cuando alguien quiere habilitar un teléfono, si está en la lista negra de los terminales robados no se habilite, es una señal mucho más fuerte para los delincuentes, para que sepan que si roban un terminal no lo van a poder usar. Para las compañías de telefonía celular que operan en el país, esta firma de entendimiento es una muestra de voluntad que la empresa privada abona a las estrategias del gobierno en contra de la criminalidad. Al estar bloqueando el activar teléfonos robados, obviamente esto va a desincentivar el mercado negro. Con este sistema lo que hacemos es ponemos un teléfono, no el número del teléfono, sino el número de serie del teléfono, que se llama IMEI, ¿verdad? IMEI. Eso lo ponen en la base de datos y ese serial no puede ser activado en ninguna empresa de El Salvador, ¿verdad? Ya con esto, con la asociación de GSMA, todos los países que estamos en este convenio que vamos a estar firmando ahora, ya vamos a poder intercambiar todas esas listas negras y poder bloquear todos los dispositivos que hayan sido robados en otros países y viceversa también, que no puedan ser utilizados los nuestros hacia el exterior. Y a nivel de Latinoamérica también vamos a dar una buena señal de que este delito puede ser combatido y con nuestra ayuda también, ¿verdad? El cruce de la información entre las compañías nacionales y GSMA iniciará desde que se lleva a cabo la firma de este convenio de entendimiento. Max Villalta para, Tele2.